Miembro de Salón de la Fama de W de Louis Haciendo entrada en lo que llama su segundo hogar Por favor la bienvenida para el anfitrión de la corte del rey de Kings Court Como bien fue ensalzado por Marcelo Rodríguez En efecto es el miembro del Salón de la Fama Jerry, el rey Loller Y su invitado especial en la corte del rey, Pierre Mahan No sé si sea una buena idea tenerlo en la corte del rey, pero suerte Muy bien, muy bien, sean bienvenidos todos y todas a otra edición de la corte del rey Mi invitado especial esta noche es un hombre que ha tenido uno de los debuts más anticipados en la memoria reciente aquí en WWE Desde ese momento ha dejado a sus oponentes literalmente temblando en sus botas De solo escuchar el nombre de este hombre Así que sin más preámbulos vamos a traerlo aquí esta noche hasta aquí hasta el cuadrilátero Damas y caballeros, un león de hombre ¡Vierra Mahan! Bueno amigos, esto pasó el mes pasado Vean exactamente el debut de Pierre Mahan en lo que se convertía en una masacre para los misterios Primero Dominic, después Rey y finalmente remata con esta variante espantosa de dominio absoluto que puede ejecutar en el ring Que sentó horrible en el panda Pero el lunes pasado, como se dieron cuenta Después de haber destruido a otro opositor en el ring Aparecen Rey y Dominic para tratar de vengarse Sin embargo, sin embargo, con el impacto de la costa Se salieron con la suya Pero digo sin embargo, ¿por cuánto tiempo? Eso es lo que no me queda claro Porque Pierre no se queda con esa Ahora, Mr. Mahan, quiero agradecerle por estar aquí conmigo esta noche Algunas personas aquí en WWE dicen que usted es un hombre de pocas palabras Y yo quiero darle la oportunidad esta noche de acabar con ese rumor Por favor, ¿podría decirnos usted, decirnos a todos nosotros ahora mismo ¿Cuál es el secreto para su éxito? Un impresionante éxito aquí en WWE hasta el momento No voy a decir que el gato le quitó la lengua Eso fue una pregunta Vamos a ver una oportunidad para que entendamos ¿Por qué desde que ha llegado usted aquí? ¿Por qué se ha enfocado en los misterios? Rey Mysterio y su hijo Dominic ¿Por qué? ¿Por qué los tomó como objetivo? Yo no sé, Rey Loder, si deberías quedarte en el ring Y hacer más preguntas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, hombre? A ver si yo puedo decir esto Tal vez es porque Algunas de las cosas que los misterios han dicho de usted ¿Sabes que Rey me dijo a mí Que usted es tan peluque cuando pasea a su perro La gente le pasa la manita a usted? O sea que lo confunde con el perro Y el perro es él y no el otro Tal vez es el hecho de que Dominic dijo Que usted es tan peludo Que pie grande quiere ir a tomarse una foto con usted ¿Sabes, Jerry? No estoy aquí para chistecitos Rey Mysterio es una leyenda Pero Pero Es demasiado Ocupado todo el tiempo Ocupado por su niñito Dominic Y él Eso lo hace débil Y yo me encargué de ambos No, 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 no Jerry, sal de ahí Is that Es eso Fear I smell on you Miedo lo que puedo leer en ti, Jerry I think it's just my cheap cologne Creo que es mi perfume barato Ay, ay, ay Pero qué malos chistes Suficiente De tus chistes En vez de que yo te explique a ti Quién soy ¿Por qué no te muestro quién soy yo? Ay, Dios mío No, 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 no Ay, no, Dios mío No, chico Muchos chistes malos en este momento Sí Él sabe lo que puede hacer este león Bueno Providencialmente viene el rey misterio aquí Porque si no creo que Jerry de King Lawler No, no, no le iba a pasar muy bien Ya lo dijo Bjorn Mahan Es débil porque pasa demasiado tiempo Preocupado por su muchachito Pero aquí vienen los misterios Ambos dos estuvo al unísono y a la misma vez Y no estoy seguro si va a ser suficiente Para parar la furia de este león Mira cómo el levantamiento militar se produce Y Dominic es bloqueado con tremenda patada Mira, mira, Dios mío A las malas Y tú también Que los quiero a los dos Aperitivo y pronto fuerte Tengo hambre El lunes por la noche Oh, re misterio rápidamente Con buenas patadas No sé cuánto puedan frenar Dominic con la misma dosis Y, y Dominic, Dominic Buenas patadas otra vez Están prohibiendo la entrada a Jerry Y, oh, oh, oh Pero también saben salir Quería una situación bastante difícil Con una 6-1-9 Bueno, le regaló media a 6-1-9 Que es más que suficiente No sé No sé si es correcto lo que están haciendo Vamos, entra muchacho Entra, le dicen al león Bueno, me encantaría traducir lo que está diciendo Pero no entendí nada Ahora, si puedo juzgar por lo que dijo De la forma en que lo dijo Lo que dijo tiene que haber sido horrible Sí, era como para que nos cerraran el programa Mejor Creo que era mejor que no lo entendiéramos No se puede entender con palabras La furia que se ve en su cara Dice que esto no ha terminado Y que los misterios van a pagar caro Lo que acaban de hacer Les va a caer poco macaco